...me encontráis empezando otro día apasionante... ...y os voy a confesar un secreto... ...cada día, cada mañana, lo primero que hago... ...es venir aquí a repasar lo que tenemos por delante... ...soy Luis Manrique, jefe de eventos del Hotel Mira Castilla... ...y como os he dicho, es un día muy intenso... ...así que es hora de ponernos en marcha... ...lo primero, recorrer los espacios... ...que tenemos reservados con nuestros clientes... ...para comprobar que todo está en su lugar... ...y atender los detalles de última hora... ...hoy estamos especialmente contentos... ...porque comienza un congreso internacional... ...el cual nos va a ocupar 500 habitaciones... ...además de nuestras 34 salas de reunión. Una parte muy importante es la reunión... ...que compartimos con todo el equipo... ...donde consensuamos y verificamos el día a día. Por supuesto, la tecnología nos ha ayudado mucho... ...sobre todo, en la coordinación con todos los equipos. La mañana está pasando casi sin darnos cuenta... ...ahora toca repasar los últimos detalles... ...y comprobar las posibles alergias. Y antes de irme, un último vistazo... ...a los eventos del día siguiente. Lo que más me apasiona de mi trabajo... ...es que no hay dos días iguales... ...aunque tampoco hay un día tranquilo... ...pero sin duda, lo que nada supera... ...es la satisfacción de compartir... ...con nuestros clientes su éxito... ...que al fin y al cabo, es nuestro éxito.